Hola, ahora le vas al amoyenito sudano, pero no que ibas al PRI ¿Y te cambiaste de partido o qué? Le vas a Samuel García Ay, pongo esta gorra ¿Por qué no te la quieres poner? ¿Te da vergüenza? ¿Entonces para qué lo traes? Se le gana, yo se bendiga, ¿no? No, no me la regalaron ¿Qué quieres, que la sirva o qué? Ahora te va a hacer muy bien con Juan ¿Ya viste a Samuel García en persona? ¿Quién es a Samuel García? Pues el que va a ser gobernador Ah, sí Ah, pues qué bueno Y a la esposa, Juan ¡Vaya hermosa! Sí, no la vi Pues qué bueno, que gane, que gane el mejor Sí ¿Y tú ya tienes PRI y mojito sudano? No, a todos, a todos, a todas las hermanas Pero te quiero mucho ¡No se venía igual! No se venía igual